¿Qué pasa? Altagracia, tengo malas noticias. Todo indica que se llevaron a Mónica. Su cuarto estaba hecho como si se lo hubieran llevado a la fuerza. Altagracia, ¿qué está pasando? Te voy a dar un consejo. Si esos sádicos se llevaron a tu hija, búscala rápido. Antes de que le hagan lo mismo que las otras. Vine para interrogarte sobre la desaparición de Mónica Hernández. Necesito que busques un maletín con euros que traje de Brasil. El maletín está en un lugar seguro. Nadie sabe que lo tengo. ¿Cómo que no viste nada? No, no vi nada. Voy a matar al que te atacó. Queremos que trabajes para nosotros. Puedes ganar. Voy a llamarla. A mí me vale más tu dinero. Yo lo que quiero es refundirlos en la cárcel. ¿Cómo se te olvide que ya vimos tu cara? Vienes a ver si estás dispuesto a arriesgar tu vida conmigo para acabar con esos asesinos. ¿No sientes que dejas una parte de ti cada vez que terminas un cuadro? ¿Te ha pasado algo, hijo? Mamá, estoy bien. Estoy mejor que nunca. Necesito que Daniel y Matamorós me ayuden a encontrar a mi hija. Quiero que cuiden a mi familia. Mira lo que te trae. Mira lo que te trae. Mira lo que te lesgete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que tomar un poquito de agua. Esfuérzate un poquito y te voy a sentar bien, ya verás. Un poquito nada más. Eso, muy bien. No me toques. ¿Por qué la tortura así? Es cierto que es hija de Altagracia, pero no es Altagracia. No es necesario que la trate de esa manera. Tú sabes a qué nos ateníamos. Esto no es un spa. Además, allá la conoce. ¿Por qué mejor no uno de nosotros le lleva la comida? Ay, no, 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 no. Por supuesto que no. No nos conviene que Mónica nos vea a ninguno de nosotros. ¿Tú te das cuenta del peligro que corremos si todo esto sale mal? Si, si sale de nuestras manos, es mejor que lo hagan. Mi turno. Aguas con esta, que si le das cinco minutos es capaz de aventarse. ¿Por qué dijo que se quiere aventar? Porque es una estúpida. Jamás me mataría, y menos ahora que tengo que encontrar a mi hija. Aunque aquí encerrada me voy a volver loca. Bueno, yo no tengo hijos todavía, pero... Si le hicieran algo a mi madre... Se ve que la adoras. Te he visto llamarla y siempre estás al pendiente de tu mamá. Sí. Bueno, pero ya quiero ser agente especial y después fiscal y así. Pero con un sueldo en la policía no es mucho lo que le puedes dar. Bueno, pero puedo hacer carrera en el Ministerio Público. ¿Por qué vas a esperar tanto tiempo? Tantos años. Yo te podría ayudar, Cisco. Si tú me ayudas. Este es un mundo aparte. Es increíble cómo en cuanto cruzas las puertas de la fundación, toda la violencia que hay allá afuera desaparece, ¿no? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Tú? Ella es la hacker. Me llamo Noelia. Y yo soy su madre, Florencia. Mucho gusto. Estamos aquí porque ellas necesitan un lugar seguro donde quedarse y yo desafortunadamente no las puedo meter en el programa de protección de testigo. Porque ya no confiamos en otros policías. ¿Y quieres que vivan aquí? ¿Quién se va a atrever a buscarlas aquí? Además, ¿quién se metería en el lugar donde trabajaron Mónica y Saúl? ¿Y ellas? Están aquí porque han sufrido abuso. ¿Y a ti qué te pasó en el cuello? ¿Te atacaron? Discúlpame, Cisco. No quise ofenderte. No, pero quiso sobornarme, que es peor. Jamás menciona la palabra dinero. Solamente dije que te iba a ayudar. Digamos, al conseguir una casa para tu mamá, yo todavía tengo muchos contactos en la construcción. Pero dijo que a cambio le tenía que ayudar. Ya, a escapar. Seguramente. No, no, por supuesto que no. Nunca te pediría algo así. Entonces, ¿qué quiere? Necesito comunicarme con alguien que pueda ayudarme a encontrar a mi hija. Pero no sé si esa persona está dispuesta a venir a verme. Porque ahora todo mundo me está dando la espalda. Ya no puedo sola. Señora. Señora, no se ponga así. Es que solo tendrías que facilitar que llegue hasta aquí. Y sería por una buena causa, Cisco. No es para escaparme, de verdad. Es solamente para ayudar a mi hija. Es lo único que quiero. Ya les dije que solo es una reacción alérgica. Bueno, yo solo me preocupo porque me parece... Mire, perdón. Y de verdad, perdónenme, pero yo creo que es una locura que se queden aquí. Yo conozco bien esta fundación. Tiene un tremendo sistema de seguridad. Sí, sí, costó mucho tiempo armarlo, la verdad. Pero bueno, estamos financiados por empresas privadas que apoyan nuestro trabajo. Supongo que toda la seguridad que hay es para que los hombres que golpearon a las mujeres, pues no puedan entrar, ¿verdad? Bueno, claro. Perdón, es la escuela de mi hijo. Aquí. ¿Entonces? ¿Van a recibirnos? Eh, sí, sí, claro que sí. Lo único que les pido es que no se sepa la verdadera razón, ¿sí? El tema de los arcoíris es muy delicado y no queremos preocupar a nuestra gente. Está bien. Gracias. Se llama Fernando Valle, que trabaja en la constructora de Navarrete. Nunca lo vi entrar ni salir cuando vigilaba a Eduardo. Es un tipo sin lana que se ha ganado su lugar a base de trabajo. Se ve un tipo bastante común, ¿no? Exactamente. Por eso se me hace rarísimo que sea amigo de Pérez Uresti. Un tipo clasista, mamón, prepotente. Tal vez a Eduardo le compre a droga. Digo, ya hemos visto varios casos así, que los jefes usan a los de abajo como dealers personales. Fernando no tiene antecedentes de vender droga. No tiene ningún delito. Listo. Ya guardé la dirección del policía. ¿Y de la hacker? ¿Qué averiguaste? Me llevé toda la noche buscando fotos de los familiares de las mujeres que... ¿Qué matamos? ¿Qué matamos? Nando, bro, di las cosas por su nombre. Ven a robar y que te cachen. Bueno, empecé buscando a las que tuvieran familiares que supieran algo de informática. Luego reduje la lista a cinco personas. Después eliminé a las que tuvieran familiares que son hombres. Y finalmente me llamó la atención una, que tiene una hermana que no usa redes sociales. ¿Segura es ella? Si no usa redes sociales es porque quiere estar escondida. No quiere que la encuentren. Me metí a ver si tenía licencia de conducir. Entré a la base de datos y vi con ella. Noelia Molina, hermana de Luisa Molina. Fue la primera. En qué buenos tiempos. En este entonces lo hacía yo todo solo. Ni tú ni Lalo le habían entrado al negocio. Yo no le entré. Tú me obligaste. Yo te dejé vivir y de paso te ofrecí más chamba. Mejor dame las gracias y ayúdame a encontrar a Noelia Molina. ¿O qué? ¿Quieres que ya te encuentre primero y te moche la otra oreja? ¿Eh? ¿Qué me hicieron? Yo no sé. ¿Por qué no me pudo casi mover, Braulio? Me imagino que deben ser los calmantes. Sí. Sí, son los calmantes. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Estamos en un lugar de máxima seguridad. Hay cámaras por todas partes. Con estas cámaras yo puedo ver lo que haces en cada momento. Desde el movimiento más chiquito hasta el más brusco. Tenemos una puerta blindada que tiene clave para entrar y para salir. Es una puerta anti-todo. ¿Sabes lo mejor? Este juguetito, esto es una joya. A través de este monitor puedo controlar tu ritmo cardíaco. Voy a saber hasta cuándo respiras. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Querer? No, yo no quiero nada. Te voy a contar una historia. Recuerdas cuando eras chiquita. Tu mamá te abandonó. Te dejó sola, no te quería. Pero ahora resulta que tu mamá sí te quiere. Y te quiere proteger y te quiere cuidar. Y debe estar muy preocupada. De no saber dónde andas. Qué estás haciendo. Si estás viva, si estás muerta. Si te tienen los arcoiris. Ella es una mujer fuerte. Esto no le va a afectar como si no la conocieras. Sí, tienes toda la razón. Altagracia es una mujer muy fuerte. Pero está llena de traumas. Tú y yo lo sabemos. ¿Qué estará pensando tu mamá ahora? ¿Ah? ¿Qué estará pensando? Hijita pobrecita, ¿dónde estará? La estarán violando de esos arcoiris. Mira. Estás acá conmigo. Y te estoy tratando como una reina. Sí. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aborrete. El mismo de quién eres. Sígame, lo llevo con la detenida. Espera. Sin guarros y sin arma. Son las condiciones que puso la señora. Qué larga. Aguántame aquí. Vamos. Esta es la entrada más segura. La señora me pidió que seamos discretos. Lo más probable es que haya cámaras. Esas me encargo yo. Eres un buen elemento. Altagracia te debe estar pagando muy bien. Mire, no sé ni quién sea usted ni qué se traiga con la señora, pero le advierto que sí. ¿Tú también caíste? ¿Me vas a matar por ella? No sé de qué me está hablando. No te hagas güey. No te hagas güey. Mónica Hernández, la estudiante de derecho y esposa del licenciado Saúl Aguirre, asesinado hace pocos días, sigue desaparecida. No voy a permitir que la policía cierre el caso así porque sí y que la muerte de mi marido quede impune. Porque los verdaderos asesinos están sueltos. Por esas declaraciones se maneja la hipótesis que la mantienen cautiva los delincuentes apodados, los arcoíris. Si usted tiene alguna información sobre Mónica Hernández, puede comunicarse con el Ministerio Público o con nuestra redacción. Cinco minutos, nada más. ¿Entendido? Señora, voy a estar afuera por si llega alguien o si usted me necesita. Gracias. ¿Y luego? ¿Qué es eso tan importante que no pudiste decirme por teléfono? Se trata del dinero de Brasil. Me lo robaron.